Eso ahí iba a funcionar como un parqueo era. Hace tiempo que ellos estaban, ya tenían ese proyecto de hacer un parqueo ahí, que yo trabajo un poquito más para abajo, de una tienda de sitios celulares que hay más para abajo, y ya eso lo tenían ellos en proyecto para hacer un parqueo ahí, mira lo que viene a acontecer. Oiga mi millón, yo nunca había visto una explosión como esa, en lo que yo tengo de nación, en 56 años que tengo, yo no había visto una explosión como esa, ni en el polvorín, ni cuando el polvorín, que fue una de las explosiones más fuertes que hubo por esta zona, se puede comparar con esa explosión de esa fábrica ahí. Mira cuántos muertos, y todavía no se sabe, todavía no se sabe. Un edificio entero hice abajo, con una explosión. Ya usted puede saber la magnitud de esa explosión, o qué podía haber visto ahí adentro que explotó así de esa manera. Tanto muertos y un edificio entero hice abajo, ¿no me entiendes? En el momento, porque ese edificio colapsó de una vez, desde que explotó. Pues hasta el momento, ayer en la noche notificaban pues que la persona que se encontraba en la unidad de cuidados intensivos del hospital Juan Pablo Pina, en San Cristóbal, falleció. Era uno de los que hasta el momento se contabilizaba como sobreviviente de la explosión que ocurrió la tarde del lunes 14 de agosto en San Cristóbal. Y esa explosión de ella todavía no tenemos un informe formal por parte de las autoridades correspondientes, pues el cuerpo de bomberos junto con el G2, que por disposición del presidente de la República, se suma a las labores de investigación que corresponde en este caso, que legalmente le corresponde al cuerpo de bomberos, que es la institución autorizada y facultada para hacer la investigación en este caso, pues se suma el G2 para este proceso de levantamiento y determinar qué ocurrió, qué provocó esta explosión en San Cristóbal la tarde del lunes. Y de manera preliminar no se ha dicho qué fue el detonante. Lo que sí hay muchas versiones, lo que es un hecho ya confirmado es que en ese espacio donde operaba el antiguo mercado de San Cristóbal se iba a construir un parqueo municipal. Un parqueo municipal que hace tres años, cuando el presidente Luis Abinader realizó su primer consejo de gobierno fuera de la ciudad, que todo marcó un hito, algo distinto, porque por primera vez un jefe de Estado hacía un consejo de gobierno fuera del Palacio Nacional, lo realizó en San Cristóbal cuando se conmemoraba la constitución, el 6 de noviembre. En ese momento el presidente Abinader prometió dar los recursos al ayuntamiento para que a través de un fideicomiso se construyera un parqueo municipal, que es una demanda que tiene la comunidad de San Cristóbal por la movilidad que tienen, también las diferentes actividades que ahí se realizan. Pues es un hecho no controvertido de que el día 15 el ayuntamiento de San Cristóbal tenía planificado y se vio la convocatoria a los medios de comunicación para el primer picazo de lo que sería la construcción de un parqueo municipal. Esto iba a ser encabezado de hecho por el ministro de Obras Públicas del IGN Ascensión. Esta información circuló en los medios de comunicación, hay una convocatoria del ayuntamiento en ese sentido. Estaba programado para las 10 de la mañana y horas antes de que esto ocurriera, lamentablemente, a las 3, pasadas las 3 de la tarde del lunes 14 de agosto, pues ocurrió lo que al día de hoy vemos como una de las mayores catástrofes, una de las mayores explosiones en sentido de cobrar vidas, o sea, el resultado de personas, las víctimas mortales y las personas que resultaron heridas como este hecho. Hasta el momento 28 personas fallecidas, de las cuales solo 7 han sido entregadas a sus familiares, las otras por el estado en la que se encontraron. El INASIF tendrá que tomarse a lo mejor un mes, varias semanas para poder hacer el levantamiento y diagnóstico de ADN y poder determinar a qué persona corresponde. En ese sentido, pues se le hace un llamado a las familias para que vayan al INASIF, vayan a aportar muestras de ADN, ya sea a las que decidan los forenses en ese sentido, para poder entonces luego aplicarla a las osamentas que fueron encontradas en la escena. Lamentablemente, por el nivel, pues fueron osamentas totalmente calcinadas. Ahí vamos a ver nuevamente el milagro de la ciencia porque con el fuego todo lo que se produjo es muy probable que todo ADN es muy difícil recolectarlo, no imposible. La ciencia ha avanzado muchísimo en ese sentido y por eso pues se invita a las familias a que vayan y que tengan paciencia. Yo sé que es bien difícil, es bien complicado, es duro porque la desesperación, la angustia, no saber si tu pariente está dentro de esos cuerpos que se recuperaron o si no se recuperaron. De hecho, hay quienes hablan de que probablemente hayan personas que por la magnitud del impacto, no quiero sonar un poco exagerada, pero por la magnitud del impacto pues los podían tener desmembramiento de su contextura, de su cuerpo. Es decir, y como bien planteaba el director de COE, puede ser que en un momento una misma, la parte de un cuerpo que hayan encontrado corresponda a una misma persona, pueden ser a otras personas. Es decir, hay una serie de cuestiones, podemos bajar ya un poquito aquí, señor director. Hay una serie de situaciones que hay que lamentablemente es difícil, pero sí invitar a las familias a que tengan un poco de paciencia porque República Dominicana no lo había vivido en ese sentido y también los retos que tienen los médicos forenses, las autoridades correspondientes para hacer el levantamiento de ADN y luego entonces emitir los resultados a las familias requiere de una rigurosidad que es importante que se tome el tiempo. Así que es muy angustiante, pero es parte del procedimiento. Y en medio de este proceso hemos visto también el tema de las precariedades. Vuelve y se reitera las condiciones en las que trabajan los cuerpos de bomberos. Cada vez que tenemos situaciones siniestro, un tema atmosférico, ya sea un temblor, ya sea eventos como un huracán, siempre hablamos de qué tan equipados están nuestros organismos de socorro para dar respuesta, tanto el COE como la defensa civil y siempre hemos visto la necesidad y la precariedad con la que operan. Aparte de que hay la gran precariedad en esta tragedia de San Cristóbal, pues se evidencia el compromiso social que tienen las personas que se dedican a apoyar y ayudar a otros. Y ese es un sentimiento que, de hecho, los que apoyan en la defensa civil, los que trabajan en el cuerpo de bomberos, no reciben una gran remuneración. Ese es un trabajo que se hace por vocación, por amor, por servicio. Ayer ustedes estaban viendo como Edith presentaba el video de uno de los encargados de los operativos que tenía tres días sin ir a ver a su familia y la familia tuvo que ir donde él y ahí estaban llorando porque el compromiso social que tienen los hombres y mujeres que se dedican a la labor de rescate, de verdad que no tiene precio. Y quiero compartir con ustedes uno de los testimonios de agentes de la defensa civil cuando se le preguntaba de esa labor que ellos están llevando a cabo en terreno, de cómo eso les impacta. Y también es ese elemento que nosotros queremos resaltar. No solamente hablar de la tragedia que es importante y que es relevante, pero también como estos hombres y mujeres, aún con las precariedades, aún con las limitaciones, aún con todas las dificultades y los peligros. Y el peligro que esto conlleva se entregan en cuerpo y alma, dar respuesta a los demás, a la ciudadanía y a la comunidad que está siendo afectada por lo ocurrido en este momento en San Cristóbal. Quiero que ustedes vean conmigo el testimonio de uno de los miembros de la defensa civil. Nosotros somos seres humanos, aún que somos rescatistas, pero son fuertes los ambientes que nos sometemos nosotros como rescatistas. ¿Cuántos años tienes que dedicándote a esta labor? Bien, yo estoy desde la edad de 16 años. Lo vamos a calcular la edad, ¿no? Pero ya estamos en un promedio de los 40 por ahí. Tenemos toda una vida trabajando en estos temas de emergencias. ¿Hemos visto, hemos visto en los últimos momentos? ¿Hemos visto tragedias parecidas a esta? ¿No sientes miedo de la seguridad que está circulando? Claro que sí. Hemos estado en varias. Por ejemplo, podemos enlistar algunas. El tema de Haití, en el 2010, el terremoto, que fue algo que impactó al mundo. En las locales podemos enumerar la de Poliplas, que fue algo que también nos impactó, casi similarmente como la de acá. Estuvimos presentes trabajando con la recuperación y el rescate de personas vivas y recuperación de personas muertas. ¿No han sentido miedo? Quiero decir que realmente la fortaleza que tenemos viene de parte de Dios, porque Dios es quien nos motiva a hacer esto con la dedicación y el empeño que tenemos. Pero sí en un momento cuando hay riesgo, esa pizquita de miedo está en nosotros. ¿Cuál es lo que puedes hacer de estos tres días en lo que ha estado inmerso en estas labores de rescate y acompañamiento que te haya impactado? ¿Qué es lo que más te ha impactado? Bueno, el día de ayer estábamos haciendo la remoción de algunos escombros con la retrocavadora y pudimos encontrar un cuerpo en un estado un poco normal. Y realmente el ver eso, a veces a uno le llegan imágenes a la mente. Y eso me impactó un poquito. Si pudiéramos decir que fue algo que me llamó la atención de todo lo que hemos visto. Aparte del tema de la explosión propia, que se ve el comportamiento de colapso, que eso también le da a uno imaginación de ver qué pudo haber pasado y demás. Miren el azul. Hay un elemento que dice el miembro de la defensa civil durante esta conversación y es que ellos como actuantes se impactan de situaciones que dan. Y recuerdo, y lo tengo que decir, tengo de testimonio, yo durante muchos años también trabajé en temas de rescate y apoyo para situaciones de emergencia. Y cuando el terremoto de Haití, muchos jóvenes fuimos a apoyar de una manera u otra. Y definitivamente para los equipos siempre se disponía una sesión de, digamos, un poco de terapia después de enfrentarse a las situaciones que se ven. Porque uno como colaborador voluntario en este tipo de situaciones, pues, queda impactado. Y eso aumenta, digamos, la carga emocional. Aunque se está acostumbrado a ver situaciones como esta, no dejan de ser impactante. Y por eso creo que en este caso es importante también resaltar lo que habla el miembro de la defensa civil en ese contexto de decir, mira, me ha impactado encontrar un cuerpo como está la magnitud de la explosión. Ayer veíamos cómo lloraba el director, uno de los encargados de los rescatistas, cuando su familia fueron a encontrarlo. Porque cuando ocurre este tipo de hechos, siempre apelamos y pensamos en nuestros seres más queridos y en ese ser humano de lo frágil que es la vida. Y definitivamente estas personas que con cuerpo y alma se entregan en este tipo de labor, estamos inmensamente agradecidos y la sociedad se los reconoce. Vimos durante la semana también la fotografía de una joven, 19 años, una chica apenas empezando en el cuerpo de bomberos. Esto también inspira y motiva y nos hace sentir orgullosos y resaltar esa labor. Porque aquí en República Dominicana hay muchos jóvenes, muchos, muchos, que de manera voluntaria deciden afiliarse a la defensa civil, deciden ir al cuerpo de bomberos para aportar en las situaciones de emergencia. Que cuando hay una alerta, ellos abandonan sus casas, dejan sus familias para ir a apoyarlos. Y son seres humanos que definitivamente tienen y sufren el impacto con lo que están lidiando. Y es importante. Ayer la Fundación Sul Futuro anunció que van a hacer un telemaratón para apoyar y encontrar herramientas que necesitan los cuerpos de los bomberos, cascos, equipamientos, herramientas. Es decir, que hay una serie de necesidades que no la vemos. Y aún así, ellos con cuerpo y alma se entregan a esa labor de rescate, a esa labor que en términos psicológicos también tiene impacto hacia ellos. Y creo que también reciben asistencia psicológica porque lo hemos visto sentado en una orilla, algunos cabizbajos, pensativos, de todo el trauma con el cual tienen que lidiar. Porque aparte de buscar cuerpos, intentar encontrar personas con vida, está el asunto de que también tienen que preservar sus propias vidas, cuidar de que las edificaciones no se derrumben. Es decir, hay una serie de factores que estos hombres y mujeres que de manera voluntaria, en la mayoría de los casos, deciden hacer este trabajo. Aunque alguno pueda recibir una remuneración o un pago porque pertenezca o trabaje de manera fija, los que trabajan en organismos de socorro lo hacen de manera desprendida. Y nosotros desde este espacio también queremos agradecerle por este y todo ese sacrificio. Hemos visto también en San Cristóbal a un grupo de personas que no pertenecen a la defensa civil, no pertenecen a una de las organizaciones que públicamente han dicho que están colaborando, pero que han ido a colaborar y han preferido hacerlo desde el anonimato. Y esa también es la otra parte positiva y buena del dominicano que queremos resaltar. Y quiero que ustedes vean que son unos cortos minutos de cuando unas personas deciden ir a llevar alimentos también a los miembros y a los organismos de socorro que están ahí en San Cristóbal, pero dicen queremos quedarnos anónimos porque para ellos no es protagonismo decir que están ayudando, sino servir a los que lo están necesitando en este momento. Señor director, quiero que compartamos también estas imágenes con nuestro público. Y así. No queremos cámara, estamos ayudando, somos un grupo de amigos que decidimos ayudar desde el anonimato. Y eso también es al grupo de personas que nosotros tenemos que darle las gracias y a motivarlos a ustedes a que puedan hacerlo, a que puedan hacerlo. En el espacio no se afectaron, digamos, casas, viviendas donde de manera así que la gente vaya a necesitar ropa como en otras ocasiones ocurre, si hay daños materiales, si están los cuerpos de bomberos y los agentes que de manera voluntaria están trabajando en ese escenario que tienen, otras necesidades y usted puede ir, puede llevarles agua, que es muy importante, bebidas hidratantes, puede llevarles alimento porque, como decimos, están desde el lunes en la tarde en San Cristóbal y el día de hoy todavía continúan porque ayer, de manera formal, empezó la fase de investigación para determinar con exactitud qué ocurrió, qué detonó esa explosión tan grande. Hay muchas versiones, hay muchas hipótesis, pero una investigación seria, que es la que le corresponde a las autoridades en este caso, es la que va a determinar y decirnos con exactitud lo que pasó, porque los incendios todos establecen, dejan rastro de qué lo pudo provocar, porque está la fuente principal y los expertos en este tema, pues ya saben cómo detectarlo y definirlo. Es importante decirle a la población qué ocurrió. El Ministerio de Industria y Comercio dice que ahí no había tanques y cilindros, digamos, en contexto de que haya un lugar donde se almacenara combustible, que esto en un primer momento también se ha hablado, pero la magnitud de la explosión indica que pudo ser algo relacionado a gas o a algún inflamable altamente detonante y entonces que provocó esta catástrofe. No pudo ser un tanquecito de una estufa, de una nevera, o sea, de un aire acondicionado, de un secador, digamos, de esto que tengan esos espacios, porque la magnitud no iba a ser. Había una gran concentración que produjo esa explosión y la onda expansiva que llegó a otros escenarios. Entonces, las autoridades deberán decir a partir de ahora, por lo menos presentar una preliminar. Ya han ocurrido cinco días, el fuego ha sido controlado. Ya se ha levantado la mayoría de los cuerpos. El COE acaba de emitir, de hecho, hace pocos minutos nos acaba de llegar el informe del Centro de Operaciones de Emergencia con la más reciente estadística respecto a lo que fue la catástrofe. Y se habla de que hay nueve edificaciones afectadas, cuatro edificaciones destruidas de manera parcial, doce heridos, veintiocho personas fallecidas, veintisiete personas desaparecidas. Esto es lo que está presentando el informe del COE en la mañana de hoy, que ustedes saben que dan boletines dos veces al día con relación a lo ocurrido en San Cristóbal. Reiteramos, aumentan a veintiocho los fallecidos producto de la explosión, de acuerdo al dato más reciente de los organismos de socorro. Nosotros hacemos una brevísima pausa y al regreso entonces tenemos más contenido. ¡Gracias!